Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a SweetTracks En esta ocasión te voy a enseñar como sincronizar el audio de un video y un audio que grabaste aparte en la aplicación de CapCut para PC En el editor CapCut nos vamos a meter en un proyecto que ya tengo aquí, este proyecto ya lo tengo aquí que lo voy a subir al canal O tu escoges el proyecto que sea, obviamente agregamos el video y el audio, en este caso yo ya lo agregué pero si tu lo quieres agregar solamente le ponemos en importar Y nos vamos a buscar el video y el audio que quieres sincronizar, ok? Voy a borrarlo para que veas como se sincroniza Entonces vamos a agregar el video y vamos a agregar el audio y quiero que tu veas que esta desincronizado, miren Ok, lo reproduzco Ahí como podemos ver esta desincronizado el audio del video con el audio que grabamos del micrófono Normalmente pues tu te vas, pones una marca como que aplaudes o cosas y lo vas sincronizando Pero en este caso CapCut nos permite sincronizar el audio con el video automáticamente Lo único que tenemos que hacer es seleccionar estos dos Como los seleccionamos con el mouse, fuera de las marcas con el mouse Vamos a dejar apretado el botón izquierdo Damos clic en el botón principal del mouse que es del lado izquierdo que es con tu botón índice Vamos a dejar seleccionado por afuera de cualquier cosa de aquí de la mancha negra Y vemos que nos sale un cuadro de selección Entonces vamos a seleccionar los dos Y nos vamos a poner sobre el video o el audio y le vamos a dar clic secundario O clic derecho del mouse Ahora aquí mismo nos sale en el apartado de aquí abajo nos sale sincronizar el video con el sonido Le vamos a dar que si sincronice el video, el sonido con el video Y como vemos automáticamente empieza a sincronizar y nos empieza a cargar un porcentaje hasta llegar al 100% Una vez que termine ya quedó sincronizado el video con el audio Vamos a ver si es cierto Le ponemos play Bueno, pues de esta forma sincronizamos el audio del video con el audio del micrófono en la aplicación CapCut para PC Pues eso sería todo con el video del día de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye